Twitter anunció que tendrá stories o historias similares a las de Snapchat o a las de Instagram que duran 24 horas, pero en el caso de esta red social se llamarán Fleet. La corporación californiana los puso a prueba en Brasil y no se ha especificado cuándo estarán disponibles para el resto del mundo. El nombre de Fleet obedece a la palabra fleeting, es decir fugaz. Las stories de Twitter no podrán ser retuiteadas ni tampoco se les podrá dar me gusta. Se mencionó que, a diferencia de los tweets, los fleets solo podrán ser vistos por los seguidores del que los emite y no por los que no lo hagan. Mi cuenta de Twitter e Instagram es arroganbajoseperales en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.